Hola a todos, bienvenidos a Bosses Games, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en la campaña de Gears of War 4. Vamos a volver a cargar el punto de control, estamos en un momento muy guapo, ¿vale? Y además muy diferente para mí, es algo que no hemos hecho todavía ningún Gears, que es ir en moto, maldita sea, joder, alucino. Alucino, tío, o sea, wow. Madre mía, pero solo puedo esquivar en principio, ¿no? Por lo que veo. Gua, 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 no veo nada, no veo nada. ¿Qué cojones? Me he matado. No me he matado, pero casi. Vale, no te matas. Ah, coño. Vale, sí puedes disparar. ¿Pero por qué corres tanto? ¿No te das cuenta que por aquí no se puede? No puedo leer, no puedo leer. No puedo leer, chicos, es imposible, tengo que controlar esta cosa. Tío, si estuviera en español sería más sencillo para mí. Creo que dispara solo para adelante. ¿Cómo voy a hacer? Espérate, ¿cómo hago la recargativa si no puedo mirar ahí? ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Buah, esta parte locura tiene que ser... Esta parte locura tiene que ser muy complicada. Follaje, dice. Me cago en... Por allí. Eh... Sí, sí, eso lo entendí, más o menos, pero... Ostras, ostras. Mamma mía, mamma mía, mamma mía. Dios mío. No puedo leer, lo siento. Dios, si me caigo, ¿qué pasa? ¡Ahí va! Pero... No puedo, me quemo, me quemo viva. Si bastante es que no me haya estrellado. Sí me he estrellado una vez, pero no he muerto. Oye, habrá punto de control, ¿no? No me he dado cuenta. Pero supongo que habrá cargado ya algún punto de control. Habrá guardado, ¿verdad? ¿Qué, qué, 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 qué? Vale, vale. Seguimos, seguimos. Punto de control. Vale, ahora sí que lo he visto. Maldita sea. Voy a cargar esto. ¿Qué está haciendo? ¿Hola? ¿Qué, qué haces? Desgracia... Dios, 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 Dios. ¡Ah! ¡No! ¡Dios! Muero, muero, muero. Muero. Aquí muero. Putos misiles. Me los he tragado todos, creo, eh. Vale, las bolas puedo cargarme. Las bolas. ¡Ostras! ¿Qué? Bombardea la montaña, vale. Sí, sí, te jodo. No veo nada. Ahora sí veo. Un momento, un momento, que tengo que quitar una cosa. Si no escucharéis ruido de maldito WhatsApp web. Ahora. Perdonad. Vale, punto de control. Pero yo no puedo. Ah, sí que puedo, tío. Ahora no conduzco yo, o sí. Sí que conduzco yo, maldita sea. Buño, 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 buño. Vale, a ver. No es mal que me avisa. Estoy intentando. Creo que ya queda nada, queda nada. O sea, ya está, ¿no? Sí. Lo hemos hecho. ¡Oh! Pero... ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Hay que ir bajándolos, hay que ir bajándolos. No, 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 no. Vale. Nos pasará el otro lado, supongo. ¿Cómo lo hago? Otra vez aquí. Ahí va. Vale, otra vez los cañones. Dios, me mata. Me mata. Me mata. Vale, es bastante difícil esta parte. Es bastante complicada. Lo que pasa es que ahora nos va... Creo que tenemos que empezar desde... Desde cero. Bueno, desde cero, no. Desde que viene el bicho este. Y tenemos que darle los motores, ¿vale? Tenemos que petarle los motores. Y luego vendrá con... Vale. Y a su... Vale, vale. Vamos. Vale. Ahora lo de las torretas. A ver si conseguimos hacerlo bien ahora. Es que hace mucho daño, tío. Hace mucho daño. Y te disparan varias a la vez. Dios, que hace mucho daño. ¿Matan otra vez o qué? Vale, ya las he destruido. Se pueden destruir antes. Lo que pasa es que... Joder, es que disparándose a la vez. A ver, ¿cómo puedo hacer esto? No, tío. No, tío. No, ¿otra vez? Maldita sea. Vale, ya estamos aquí de nuevo, chicos. Hacen mucho daño. Voy a intentar cargarme... A ver. Ahora que cuando se acerque... Cargarme una de las que disparan ahora. Vale. Está fuera. No, 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 no. Vamos. No, 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 no. Extrúyela, vamos. Gua, tío. Estaba a punto. Esto es locura. Es horroroso, eh. Esto es locura. Tiene... Gua, gua, gua. Que me pegan todas encima, tío. Que me pegan todas encima, tío. Esto es locura. Tiene muy mala pinta. Disparan el núcleo. Vale, tengo que poner... Se tiene que poner enfrente de mí. Vamos a ver. ¿Me va a matar? Me está matando, tío. ¿Qué me está matando? Vamos a ver. Gua. Pero si no le doy con esta arma. Madre mía, madre mía, madre mía. Dios. ¡Oh! ¡Te mata! ¿Te mata? Vale, acabamos de destruir de nuevo esto. A ver si consigo darle en el centro. Que antes no lo he disparado desde el principio. Y es que es muy difícil llegar con esta arma. Es muy difícil. Dios, Dios, Dios. Madre mía. Esto está destruido ya, ¿no? Ah, vale. Que me faltaba todavía. Pues estaba destruido. Vamos, tío. Gua. Es muy difícil con esta arma, ¿eh? Muy difícil. No. Que no veo, tío. Que no veo. Vale. Tengo que evitar los cúmulos de tierra. Esos que hay ahí. Dios, me mata. Me mata. ¿Lo he hecho o no? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Hola? Esta parte es muy jodida, ¿vale? Tiene tozos. Bueno, igual luego si aprendes a hacerla bien no es tan difícil. Pero para ser la primera vez, difícil, ¿eh? Capítulo 1, acto 3. Casi a medianoche. Bueno, pues acabamos de comenzar el acto 3. Bueno, pues acabamos de comenzar. Seguro que tienen algo que ver. Segurísimo. Vale. ¿Qué tal? Hostia, los locos, tío, pero... La verdad es que se parecen bastante. Son más feos, que ya era difícil, ¿eh? Pero sí, son más feos. ¿Qué tal? Hola. ¿Esta zona parece... Bueno, no. A lo mejor no lo es. La misma que enseñaron en el primer vídeo. El primer gameplay que suke puso The Coalition. ¿En un E3? ¿Qué es lo que fue en un E3? No se puede abrir esto. Vale, sigamos. Bichos, bichos. ¡Qué bien! Vale. ¡Ups! Llega tormenta. ¿Pero qué? Sí, tenemos algo encima, tío. Es verdad. A ver qué hay aquí. Manita sea. ¡Mierda, puta! Aquí no hay nada, ¿no? No, no hay nada. Tengo miedo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esto no se puede abrir. ¡Dios mío! Pero mira eso, tío. Pero mira eso. Es que da mucho miedo. ¡Joder! ¿Cómo entramos? ¿Hola? Hay una puerta. Hay una puerta. Sí, sí, sí. Hay una puerta. Vamos. Ah, no. El serrucho. Dios, mirad eso, por favor. Yo no quiero que me pille eso. Siempre me han dado mucho miedo los tornados. Bueno, miedo. Realmente me gustan, pero también me dan miedo, ¿sabes? Encontrármelo de frente no sería muy divertido. Me gusta verlos, pero he tenido bastantes pesadillas contornados. ¡Me cago en la leche! ¡Ay, Merche! ¡Déjame! Por aquí se... Pfff, madre mía. Vale. Vale. No. Vamos a ver si hay algo por aquí. Qué oscuro. ¿De qué? ¿Estos tubos? ¿Esos tubos? No me jodas. Ya sé lo que es. Son cacas de... Cacas de swarm. No son cacas. Son algo relacionado con los swarm, ¿vale? Me cago en la leche. ¡Ah, qué asco, tío! ¡Ostras! Estás brillando. Así que bien. Dice como que bien. Vale. ¡Uf! Buenita sea. Buenita sea. Hay una puerta, pero... Aquí hay algo. Tenemos un coleccionable aquí. Vamos a verlo. Libro antiguo. El consuelo de la muerte. Escrito en la antigua letra de Tyrus. El consuelo de la muerte. Sí, es muy, muy consoladora la muerte. Sí, la verdad es que sí. En fin, vamos a abrir esta puerta. Me pone nerviosa que vayamos tan despacio. ¡Hostia! Sí, no querrás saber lo que hay ahí dentro. ¡Ah! Eso es un cráneo de persona. ¡Oh! ¡Oh, eso es malo! ¿Qué es esto? Seguimos Oh my god Que mal momento, que mal rato estoy pasando Porque nos va a salir Nos van a salir bichejos Swarms Y bichos gordos, esos que tienen Mira que guay, como se rompe todo Tío Como se ha perdido la conexión en línea Gracias No sé, no sé que ha pasado Ok Pero como podemos seguir jugando Que estamos en la campaña, no pasa nada Guardando perfil, pero que cojones Ah claro Si no está en línea, a ver un momento Ay no, no puedo omitir esto No, no, no A ver si no me va a guardar luego las cosas Me lo guarda en la nube, ¿no? Está ahí Miradlo No es buena idea No es buena idea No lo hagas No, no, no Me están reventando las patillas de las gafas No me jorobes Vale, maldita sea Esto fue un spoiler Del trailer Que no me gustó nada Ah, me voy a quitar las gafas Porque está No, no Dios, que asco Por favor No me jodas Se lo lleva, tío Mira como se los lleva Es un recolector ¿Cómo se los lleva? Mira, mira, mira Tres más para nosotros Así es como se llevan a la gente Se han llevado a Marcus, tío Se han llevado a Marcus Tranquila, tranquila, tío No, por Dios Bueno, igual Joder, ¿no seas tan negativa? Ok Entonces, ¿qué es? Ahora vamos a ir a donde se han llevado ¿Dónde está eso? El mismo lugar que nos llevó A ese lugar de la locura de la locura de la locura Cementerio locura Pues nada Vamos al cementerio locura Vaya tela, tío Acto 3, capítulo 2 Terrores nocturnos Telita, ¿eh? Telita Bueno, vamos a ver Busca una salida Ok Mira, mira, mira Mira, mira Mira como lo tiro todo Vale, esto se puede apartar Vale, ya salimos A ver, por aquí hay algo Ok No hay nada Me molaría que por estos lugares así más escondidos Callejones y demás Hubieran, no sé Pudiéramos encontrar algo Mierda, están aquí, tío Los oigo Da igual Las herruchas y punta Es un puto swarm Tío, se convierten Espera un momento Lo hacen con personas Espera, espera, espera Esto me está trastornando Me estoy empezando a trastornar, ¿vale? O sea Son como swarms pequeños ¿No? ¿Qué es lo que son estas cosas? Estoy flipando Dejadme un momento, ¿vale? Hostia Es que, claro Si hemos visto que meten a la gente dentro Es como que la cosechan Y aparecen estos bichos No me jodas Necesito asimilarlo Ajá Viene más Dios, muérete ya ¿Cómo se mueven estos cabrones? Madre mía A ver, yo deduzco Yo deduzco que es eso, ¿no? Es decir Si encontramos a gente dentro de las vainas Y luego aparecen esos bichos A lo mejor no tiene relación Pero me parece bastante curioso, ¿no? No se puede entrar aquí, creo No se puede En fin Vaya tela Aquí No hay nada Oh, Dios mío Mirad esto What the fuck Vale, por aquí ¡Me cago en todo! ¡Ay, qué susto me he dado! Estaba mirando La caja de munición ¿Tengo que ir yo solo? Por aquí ¿O sola? Ah, no, que vienen Vale, vale La caja de munición Nos ha caído Vale Tendremos cuidadito ¿Qué puede pasar por ahí? Qué asco, tío Me da mucho asco todo esto, eh Sí, sí, sí Lo intentamos Kate Lo intentamos A ver Si se rucha Vale Déjame, eh Quería comprobarlo, hombre No te pongas así, Kate Qué mala leche Tiene esta chica, eh Ahí O sea, que si rompemos esto Salen los Los No sé cómo se llaman ¿Vale? Los mini swarms Efectivamente Eso es lo que me ha parecido a mí Da mucho mal rollo Mira qué ruidos No, qué mocos Sí, una puerta de moco Espera, que aquí hay algo Que no se rompa nada más, please Ah, era aquí donde Amigo A ver Vale Pues sigamos Sigamos Sí, ya voy Ya sé que tengo que cortarlo yo Me da mucho asco Pero bueno He hecho cosas peores Como los otros Gears Qué asco Ah Qué asco No No hables de esta No hables de estas cosas Tío Qué puto asco Lávate la cara O algo Joder Punto de control Ahí están Ese es el que se lleva Guau, guau Que vienen Putos gritones Los voy a llamar gritones Mira Dios, cómo se mueven Qué brutal Son monos Son monoperros Tío Pero estos sí que son monos No son como los Los infames Tío Los infames se mueven Mucho más despacio Malditos monoperros Vienen, vienen Hostia Qué susto Que lo tenía delante Maldita sea Que viene otro Buena, buena Ay sí Me molaría una escopeta Ahora tío No lo sé Tú tienes algo por aquí Qué mal rollo tío Mira las balas De eno Tío, cómo molan Eh, maldita sea Puto bicho estúpido Quiero una escopeta Maldita sea ¿Quién tiene escopeta? Dame una escopeta No, por qué Por qué Por qué gritáis tanto Putos gritones What the fuck Dejadme Mira, mira, mira El serrucho El serrucho El serrucho loco tío De verdad os juro Que aquí me vendría genial Una Nasher Y no la tengo Aquí alguien llevaba Nasher Y no la llevan ahora ¿Puedo cambiar por la secundaria? Oh, qué maravilla Muchas gracias Esto es maravilloso Me encanta O sea Es muy útil Muy, muy, súper útil Me encanta Vale, pues Sí No hay nada por aquí, ¿no? Nada por aquí Nada por allá Madre que te parió Desgraciado De los huevos Quita, quita Pero haz algo ¿Qué cojones? Oh, qué bonito ¿Habéis visto eso, tío? Qué bonito Ay, qué mochón más bonito Con la Nasher Qué maravilla Eh, mira Documentos Veamos Formulario de estado De los suministros médicos El documento manuscrito De tiempos de las guerras Locust Que detalla Los menguantes suministros Del cuerpo médico De la CGO En el fuerte Reval Vale Continuemos Oh, mira qué bien Municione Ayudadme Que esto pesa Un rato Raptor Lo llaman Raptor Vale Vale, es por ahí Así que voy a entrar aquí Puede que haya algo Ah, no Es que Vaya Hola Ahí va No quiero la mulcher Pero mola mucho, ¿no? Que te dejen armas ahí Escondidas Escondidillas Vale Vale, aquí va a salir Peña Tío Ayita sea Dame Creo que tengo A tope No Vale Ahora sí Pégale un patadón Si me gusta Míralo Por ahí va Vamos por aquí Un segundo Mirad Aquí hay algo Hostia Una chapa Identificador De la CGO De Núnez Núnez No sería Núñez Teniente primero Boneur Bale Bueno Y el número De la identificación Pero A lo mejor es que entran Los coleccionables Mismo Porque no he visto Ninguna chapa más La verdad Me ha parecido extraño Vale, punto de control Llevamos 30 minutos Lo vamos a dejar por aquí Me pica el ojo Maldita sea Nada chicos Joder Tío Marcus En serio Yo no quiero que mueran No quiero que se lo carguen Espero que no lo maten Vale, yo pienso que no Pero bueno Y nada Espero que os haya gustado Mucho este episodio Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y nos vemos en el próximo Un saludo Chao Chau Chau